Lo primero que tenemos que dejar claro es que GTA V para PlayStation 5 y Xbox Series es exactamente el mismo juego de siempre, al menos en lo que a su modo individual se refiere. Es decir, su historia, contenidos y jugabilidad son un calco de lo que nos ofrecen sus versiones de PlayStation 4, Xbox One y PC, por lo que no se ha aprovechado la ocasión para expandir la campaña con nuevas misiones, regiones, vehículos, mecánicas o armas. De esta manera nos sumergiremos en una aventura de mundo abierto con mucha acción en la que los tiroteos, la conducción de vehículos y las persecuciones policiales están a la orden del día mientras cometemos todo tipo de fechorías o disfrutamos de nuestra vida virtual en Los Santos, una ciudad en la que nos aguardan innumerables sorpresas y actividades de calidad. Si algo os podemos asegurar es que a pesar de tener ya casi una década a sus espaldas, el título sigue siendo una auténtica maravilla. Da igual el tiempo que pasemos sin jugarlo, es volver a ponernos a los mandos y disfrutarlo como la primera vez, algo que consigue a través de un trío de protagonistas brutalmente carismático, unos diálogos escritos con muchísimo gusto y humor negro, un diseño de mundo y visiones excepcional, una variedad de situaciones sorprendente y una enorme cantidad de contenidos de primerísima calidad. Pero que GTA V sea un juegazo no es ninguna novedad, por lo que probablemente os estéis preguntando qué es lo que aporta exactamente esta nueva remasterización respecto al resto de versiones, una cuestión con una sencilla respuesta. Más detalle gráfico, trazado de rayos y mejor rendimiento. Así pues, tendremos tres modos entre los que escoger, fidelidad, rendimiento y rendimiento con trazado de rayos. El primero prioriza los gráficos para permitirnos jugar a 4K y es donde más se notan la mayoría de mejoras técnicas que se han introducido, como una mayor profundidad de campo, texturas de más calidad o efectos más complejos. Incluso así, el salto respecto a la anterior generación es muy poco apreciable, siendo lo más destacado su iluminación gracias al añadido del raytracing, más realista y natural. El problema, que este modo limita la tasa de fotogramas a 30FTS y como la mejora visual es tan ligera le hace perder muchísimo atractivo. Por su parte, rendimiento reduce la resolución hasta los 1440p, algo que afecta la nitidez, pero que nos recompensa este sacrificio con 60 imágenes por segundo que suponen todo un mundo de diferencia a la hora de jugar, convirtiéndose en nuestra opción preferida y la que más os recomendamos. Eso sí, en esta modalidad también se pierde detalle gráfico y la distancia de dibujado sigue siendo un tanto limitada. Finalmente, tenemos rendimiento con trazado de rayos, a la cual sinceramente no le hemos terminado de ver mucho sentido, ya que la aplicación de esta tecnología es prácticamente testimonial y casi inapreciable, por lo que la sensación visual que nos deja es la misma que la de rendimiento, solo que con menor resolución incluso al tener que recurrir a mi 440p dinámicos. Como veis, es una pena que no le hayan sacado más partido a las nuevas consolas para ofrecernos un mayor equilibrio entre gráficos y rendimiento en un título con tantos años ya a sus espaldas, aunque a su favor tenemos que decir que nos ha sorprendido muchísimo comprobar lo bien que se sigue viendo en términos generales. Lo que sí que se agradece son los nuevos tiempos de carga, pues nos permitirán alternar entre los tres protagonistas en cuestión de segundos, lo que consigue que el desarrollo de la aventura sea considerablemente más fluido y agradable. En lo tocante a GTA Online decir que se han incluido desde mejoras gráficas y de rendimiento hasta nuevos contenidos, personajes y una estructura de progreso diferente, más amable con el novato. Al igual que en el modo campaña, esta vertiente multijugador también dispone de las mejoras técnicas que os acabamos de comentar, incluyendo sus mismos tres modos gráficos. Si bien podría parecer que al tratarse de una experiencia online, los gráficos aquí no importan tanto, lo cierto es que GTA Online siempre ha presumido de mantener con solvencia las buenas cualidades visuales del modo historia. Además, todas estas mejoras de nueva generación multiplican la exuberancia de una modalidad mucho más desenfadada que el juego base, por motivos de tono, consiguiendo que todo sea más espectacular que en la anterior generación. Los coches tuneados brillan más, las armas causan explosiones más vistosas y los atuendos de nuestros personajes lucen mejor. ¿Hay una enorme diferencia gráfica? No, es un salto poco explícito aunque visible al detalle. ¿Gusta jugar con estándares de nueva generación? Por supuesto, sobre todo con la fluidez mejorada a 60 imágenes por segundo. Todo esto también implica una notable mejora de los tiempos de carga, aunque en esta modalidad quizás sean menos perceptibles al entrar también en juego la velocidad de nuestra conexión. Este aspecto, que siempre ha sido uno de sus problemas, se ha visto mejorado de tal forma que ahora es más rápido cambiar entre sesiones, aunque la carga inicial cuando queremos entrar en una partida sigue siendo especialmente lenta. Tampoco se han solucionado otras debilidades que GTA Online lleva arrastrando desde PlayStation 3 y Xbox 360, como un editor de personajes arcaico y desfasado, sin apenas opciones para crear un avatar a nuestro gusto. Aunque si hay que hablar de la gran novedad no solo de GTA Online, sino también de la versión de nueva generación de Grand Theft Auto V, probablemente sea que ahora los nuevos usuarios o cualquiera que cree un nuevo personaje en PlayStation 5 o Xbox Series podrán escoger entre varias profesiones para comenzar su carrera delictiva en Los Santos, ayudados por un paquete inicial de propiedades, armas y vehículos cuyo valor puede ascender hasta los 4 millones de créditos. Gracias a este nuevo sistema, nada más comenzar la partida podemos tener un club nocturno, una instalación militar, una organización corporativa o una sede para nuestro club de moteros. Propiedades que además de ofrecernos ingresos pasivos constantes y jugamos bien nuestras cartas, también nos dan acceso a una serie de tramas y golpes que nos ayudarán a ganar dinero llevando a cabo las misiones mejor diseñadas de GTA Online. Mientras que esta nueva manera de acceder a GTA Online cumple su función para con los nuevos jugadores, haciendo menos tedioso el arranque del multijugador, quienes ya lleven tiempo jugando van a encontrar pocos alicientes en este relanzamiento. Un nuevo sistema de tuning que podemos desbloquear nada más empezar y un par de cambios en el menú de inicio y pausa, además de las novedades con respecto a gráficos y rendimiento. Si os somos sinceros, esta remasterización para PlayStation 5 y Xbox Series de Grand Theft Auto V nos ha sabido a poco, ya que se limita a cumplir con lo mínimo. Aunque eso no quita que también estemos hablando de la que es, sin duda alguna, su mejor versión para consolas gracias al aumento de resolución y a la posibilidad de jugar a 60 imágenes por segundo. Unas mejoras que quizá habrían tenido más sentido si hubiesen llegado como una actualización gratuita de las ediciones de PlayStation 4 y Xbox One, en vez de como un producto independiente con el que pretenden que volvamos a pasar por caja. En cambio, GTA Online ha llegado a la nueva generación mutando hacia una experiencia más independiente de la campaña, enfocando además casi todas sus novedades hacia los jugadores que lleguen de nuevas al multijugador. Hay mejoras gráficas y de rendimiento, igual de poco vistosas que en el modo historia, pero sobre todo lo que destaca es una nueva pasarela de entrada que da a los novatos todo lo necesario para acceder desde el principio al contenido mejor diseñado. Sea de un modo u otro, al final estamos hablando de un juegazo con el que difícilmente os equivocaréis y que ahora vais a poder disfrutar en mejores condiciones que antes, tanto en su vertiente online como individual. Si sus escasas mejoras justifican o no volver a pagar por él es algo que cada uno debe valorar por sí mismo, pero si sois de los que todavía no os habéis sumergido en los santos, aquí encontraréis una buena excusa para hacerlo de una vez y descubrir un juego que ha hecho historia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!